San Antonio Unido volvió al triunfo luego de un partido muy duro ante un rival difícil como lo es el elenco de Trasandino. El clásico rival de los Andes llegó hasta la comuna de Cartagena para enfrentar al equipo del Timón y la Gaviota por la undécima fecha del campeonato de la segunda división del fútbol chileno. El primer gol de San Antonio Unido llegó haciendo justicia, el Sáu jugaba bastante bien en los primeros minutos y es así que en el minuto 18 Rodrigo Gattaz marca la apertura del marcador con un gol tras un buen desborde que tuvo San Antonio Unido. Primero la quita Martín Lara quien roba el balón, gana muchos metros y distribuye el balón para el buen jugador como lo es Brian Leyva quien gana muchos metros y remata a la portería y es así que tras el rebote del portero Rodrigo Gattaz logra anotar un nuevo gol en el campeonato siendo indiscutiblemente el goleador del conjunto del Timón y la Gaviota. 18 minutos el Sáu lo hacía bastante bien pero el gol marca un antes y un después porque el equipo de Trasandino mejoró su fútbol, mejoró su juego y es así que se va con todo a buscar el empate. Por fortuna para los hinchas de San Antonio Unido que acompañaron a los Liles en Cartagena no marcaron el empate en el primer tiempo, si lo merecían y así se van al descanso con un triunfo por la cuenta mínima de San Antonio Unido. Ya en la segunda fracción el Sáu también se vio con duda, se vio con algo de pérdida del balón y el equipo de Trasandino siguió machacando, siguió buscando el empate en el compromiso pero luego el Sáu tuvo un muy buen momento donde incluso tuvo varios palos en circunstancias de 5 minutos y también intervenciones del portero que podrían haber incrementado las cifras. Lamentablemente esto no ocurrió y el Sáu llegó así a la parte final del compromiso. Daban 7 minutos de descuento y por una jugada sancionan penal a favor del conjunto de Trasandino. Penal que cambió por gol el delantero César. Este delantero marca el 1-1 y ya todos pensaban que el Sáu nuevamente perdía puntos en casa, se iba al empate. Y es así que el técnico de San Antonio Unido hace algunas modificaciones, una de ellas la inclusión de José Tomás Herrera, delantero que viene formado de Rangers de Talca quien finalmente en una de las tantas y llegadas que tuvo San Antonio Unido en los minutos finales por medio de un cabezazo, bueno le rebota la pelota en la mano de un jugador de Trasandino y cobran penal en el minuto 97 de partido. No quedaba nada, ya en el minuto 98 cambia el penar por gol. ¿Quién más? Que Rodrigo Gatás, un gran jugador de San Antonio Unido que es uno de los goleadores del campeonato de la segunda división y es así que el Sáu se queda con los puntos que lo dejan en la tercera posición de la tabla de colocaciones. Es un triunfo merecido porque el Sáu de todas maneras jugó, intentó más que el alenco de Trasandino pero tuvo varias lagunas que hay que mejorar durante esta semana. Pues bien, tuvimos la posibilidad de conversar con algunos de los jugadores de San Antonio Unido tras este compromiso. Uno de ellos, Juan Pablo El Pali Carrasco, quien nos habló también de lo que significan estos puntos para el equipo libre. Estas son sus palabras. Feliz, feliz porque no necesitábamos, necesitábamos dejar un triunfo de local, estamos haciendo bien las cosas. Tuvimos una semana triste con lo que había pasado en Los Ángeles y queríamos dejar este triunfo. Costó porque en el rival terminó en un buen equipo, pero podríamos haber asegurado antes. Así que bueno, este triunfo va sufriendo el triunfo, así que contento, no, feliz. Hace un pan de fecha atrás, estábamos atrás y bueno, creo que hemos hecho bien las cosas. Hemos jugado con mucha confianza, es la confianza que es el cuerpo técnico y mis compañeros también. Hemos subido a nivel personal y grupal, así que eso lo mantiene feliz y qué mejor ganando de esta manera. Hay entonces las palabras de El Pali Carrasco, volante de contención de San Antonio Unido, quien ha hecho una gran campaña. Así como también Rodrigo Gattaz, el delantero que ha marcado una importante cantidad de goles. Ya son nueve, entiendo, los goles que ha marcado en este campeonato de la segunda división del fútbol chileno. Conversamos con este delantero formado de la Unión Española y esto fue lo que nos comentó a los micrófonos de Canal 2 y también de Radio Chilena FM. Sí, porque es que es verdad que como se dio el partido, me hubiéramos ganado antes. Pero bueno, se la estona es eso, todo su triunfo y el día se acaba de dar estos partidos muy difíciles. El equipo por el momento se va muy bien, pero bueno, hay que seguir insistiendo porque queda mucho campeonato, lo metemos arriba y muy contento con la gente también, que lo tiene que ser para apoyar. Y así de la misma manera porque el Senat Teno puede entregar mucho más trabajo. Muy bien, el SAU ahora deberá preparar un partido que eventualmente se va a jugar este domingo en el Estadio Rumer Marcos Peralta, en el conocido Parque Chot de Osorno, cuando a las 15.30 horas, horario y día que se podría modificar, domingo 15.30 horas se va a enfrentar, se va a visitar a Deportes Provincial Osorno. Ese equipo que está en la mitad de la tabla de posiciones con 15 unidades, en tanto que San Antonio Unidos se encuentra en la tercera ubicación. Revisemos la tabla, con 26 puntos está Deportes Linares, el puntero indiscutido, luego en el segundo lugar está con 20 puntos el elenco de Lautaro de Winnie, 19 unidades para San Antonio Unidos. Es un buen momento que vive la escuadra del Timur de la Gaviota, que está trepando ya en el cierre de la primera fase del campeonato de la segunda división. Quedan dos fechas y se cierra la primera vuelta, luego la segunda rueda se va a jugar con estos partidos que van a protagonizar los Lila, así que esperemos les puedan dar los puntos necesarios para ser el protagonista si luchar hasta la última chance esta importante posibilidad de luchar por el título y ascenso a la primera vez. Era cuanto teníamos para informar. Retornamos a los estudios centrales.